... ... ... ... ... ... ¡Rudy, suelo! ¡Rudy, entra! ¡Rudy, a suelo! ¡Rudy, a suelo! Se le ha caído el balón, ha vuelto a cogerlo, juega en el suelo. ¡Que nada, mira, bien defendido! ¡Mirando, mirando, todo el mundo! ¡Rudy, lo que está haciendo! ¡Rudy! 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 ¡Farco! ¡A anos! ¡ vibrant! ¡K-K-K-K-K-K! ¡Rudy! ¡vanes! ¡Va a más ventajas! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora?